Veracruz, hoy se dio a conocer que se aseguró un departamento de Javier Duarte en Boca del Río. El departamento tiene un valor aproximado de 50 millones y se encuentra en la conocida Torre Pelicanos. Leer también, Verdad a medias la que dio a conocer Lunes sobre Casa Recuperada se trata del cuarto departamento que se asegura a Javier Duarte, ex gobernador del estado de Veracruz. El cual, de acuerdo a información de Seúd Noticias, estaba siendo rentado por una persona. Foto, captura de videos e noticias entre las pertenencias que aún se encontraban en el departamento se encontraba una caja fuerte y botellas de vino, cuyo valor oscilaba entre los 1.000 y 20.000 pesos. Leer también, recuperan oficinas de Duarte con un valor de hasta 800.000 dólares fue a través de una transmisión en vivo que Seúd Noticias dio a conocer que el interior del departamento asegurado por parte de la Fiscalía General de Veracruz y la Procuraduría General de la República. Foto, captura de videos e noticias por su parte, el ex gobernador de Veracruz no ha dado a conocer su opinión, como suele hacerlo cada que se recupera algún inmueble relacionado con él. En esta nota, Veracruz-Boca del Río aseguran departamento Javier Duarte ex gobernador.